Hola a todos de tierras inglesas, para el que no me conozca, mi nombre es Fernando y bienvenidos todos a mi canal, a diarios y shows en Inglaterra. Hoy tenemos el capítulo tercero de preguntas y respuestas. Espero llegar al... Hoy tenemos el capítulo 1250... Sí, espero que lleguemos algún día a eso, ¿no? A ver, os comento. He recibido, por suerte he recibido muchas preguntas a las cuales voy a intentar responder a todas. Como bien dije en los capítulos anteriores. Y que sepas una cosa, que el protagonista eres tú. Sin ti no puedo coger y hacer este vídeo. Estoy haciendo... Voy a empezar a responder a todas las preguntas y espero que os guste el vídeo. ¡Empezamos! Hola a todos. Vamos a empezar con una primera pregunta de Gustavo Morales. Tengo cuatro canarios. Dos canarios mosaicos rojos, dos canarios amarillos. Y la pregunta son... La pregunta es... El canario mosaico rojo es macho, tiene doré. ¿Qué le doy para que se le quite el doré? Vamos a ver, Gustavo. El doré se introduce al canario a través del cardenalito de Venezuela. Una vez que se introduce el cardenalito... Una vez que se introduce el cardenalito en el canario, ya todos los pájaros tienen doré. Ya no se le puede quitar el doré. Siempre con cualquier semilla o cualquier verdura que tenga simplemente algo de betacaroteno, como puede ser la zanahoria, como puede ser el pimiento, como puede ser el brócoli, como puede ser la mayoría de las verduras. Cualquier semilla, incluso como puede ser la misma linaza que tiene algo de carotenos, puede coger y puede hacer que te de doré en el pájaro. Una vez que se introduce el cardenalito y una vez que tiene doré, es imposible quitar el doré. Quieras o no, a base de los años, podría seleccionar, a base de muchos años, podría seleccionar y podría conseguir que a lo mejor no te diera doré. Pero siempre te podría salir algún pájaro o algún canario, te podría salir alguno con doré. Una vez que se introduce el cardenalito, es imposible quitarle el doré ya. Espero haberte ayudado en tu respuesta. Hola a todos, tenemos aquí otra pregunta. De aviario, la azotea. Ahí va la pregunta. ¿Usas el método de compensación a la hora de hacer las parejas? ¿Crees que es útil o puede que solo sumáramos defectos también? A ver, siempre he oído decir que bueno por bueno da bueno. Pero en parte es cierto y en parte no es cierto. Si bueno por bueno es bueno, si compras dos campeones del mundo, tendrías perfectamente ser el año siguiente campeón del mundo. Y no es así, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer muchas veces para conseguir que bueno por bueno te dé bueno? O que un pájaro por otro pájaro te dé bueno. La compensación es muy importante. Pero no la compensación aunando defectos, sino compensando los defectos. Vamos a poner una cosa. Recuerdo a un buen amigo, a Monzón, un buen amigo, que coge y dijo una cosa muy interesante. Dice, el pájaro es como un puzle, solo tienes que coger y es unir las piezas para conseguirlo. Y es así, es un mero puzle. Solo tienes que saber compensarlo, solamente tienes que saber hacerlo para saber qué es lo que necesitas para llegar a tu meta. Muchas veces queremos criar pájaros si no, no sabemos ni siquiera el estándar. O no hemos leído ni siquiera el estándar. Creemos tener una idea de cómo debe de ser y muchas veces ni tenemos ni idea de cómo debe de ser el estándar. Otros sí, me explico. Y quieren llegar a un nivel muy alto y ese nivel tan alto requiere un sacrificio. ¿Pero qué sacrificio requiere? Pues mira, poner un número mayor de parejas. Pero no por poner un número mayor de parejas vas empezando a este por este sale muy bueno. Vale, esta sí la voy a hacer. Este por este sale también buena. Vale, esta le voy a echar esta para ver si coge y compensa y me sale y suena como dicen por ahí la campanita. Y coge y tengo suerte. Y cuando ya vas a las 10 o las 12 estás echando. No, es que este viene de este pájaro que me dio una vez a mí un campeón y tal y cual. Y este viene de este pájaro que puede ser que a lo mejor me porte Bruno. No, no, no es así. Sí, hay que ser muy estrictos en los trabajos que hacemos. Hay que ser muy estrictos en los trabajos a los que nos dedicamos en los pájaros. Conversación, sí, pero no aunando defectos. Si yo por ejemplo tengo un pájaro, si yo busco el pico corto, tengo que buscar un pájaro que tenga un pico corto. Pero, lo que pasa es que muchas veces te sale un pájaro con un pico medio y otro con un pico corto y nos quedamos con el del pico medio. Porque a lo mejor tiene mejor forma que el del pico corto. Y si tú has querido meter el pico corto, ¿qué estás haciendo? Estás yendo para... no estás haciéndolo bien. No sé si me explico lo que quiero decir. Pero yo creo que es así. Hay que saber compensar. Ahora, sí, ¿cómo te vas aprendiendo a saber compensar los defectos o las virtudes? Compensando virtudes. No tienes que siempre ir compensando defectos, también puedes compensar virtudes. Este pájaro tiene una cabeza impresionante. Este racita, por ejemplo, tiene una cabeza impresionante. Mira qué tallita tiene. Ahora voy a echar a esta hembra que mira que también tiene una tallita o eso. Y le voy a coger... Pero mira, le falla un poquito la cabeza, pero fíjate la talla que tiene también. O mira la forma que tiene la hembra. Qué espectacular la forma que tiene la hembra. Con este pájaro que tiene una talla espectacular. Y a lo mejor a uno en un pájaro suena la campanita. Y a uno en un pájaro el que salga bueno. En color, pues lo mismo. Si coge y he hecho esta hembra con este macho, coge y que saldrá. Pues si sabes trabajar las plumas y sabes lo que estás trabajando la raza. O la modalidad de calor que estás trabajando, debes de saber cómo debes de echarlo. Muchas veces he escuchado yo. A ver, este pájaro intenso con esta hembra amosaicada. Digo, perdonad. Si estoy echando un pájaro intenso, lo que voy a buscar es una hembra nevada. No voy a buscar una hembra amosaicada. Para coger y hacer los trabajos. Ahora se está haciendo muchas veces eso. Y lo que saca son falsos intensos. ¿Y por qué saca falsos intensos? Porque no le llega a tapar lo que es el lipocromo hasta el final de la cloaca. Eso sí, tiene unas melaninas espectaculares. Pero claro, el lipocromo no llega hasta donde tiene que llegar. ¿Qué es lo que pasa? Que llegue otro hombre, que ya tenga otro criador, que ya tenga un trabajo mejor hecho de año de selección y te gana. Normal. Porque tú ya vas a estar empezando a hacer un trabajo de selección. La selección de las razas en un aviario no se hace con un año. No se hace con dos años. No se hace con tres años. Normalmente al tercer año tienes que tener material bueno para poder trabajar. O ya tienes que estar empezando a tener material bueno para trabajar. Pero al cuarto año ya tienes que coger y ya tienes que despuntar. Ya tienes que despuntar porque ya tienes que haber empezado a tener un material bastante, tanto genético como fenotípico, bastante bueno. En mi opinión, claro. Yo te digo como yo trabajo. Y es como aconsejo que se trabaje. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, aquí viene José V. Explícanos más eso de las calvas. Hongos, ácaros y cómo tratarlas. Y qué darles para que emplumen más rápido. Vamos a ver. Las calvas que suelen tener los pájaros pueden ser por dos problemas principalmente. Puede haber más. Pero principalmente suelen ser por dos problemas. Uno, por problemas de ácaros en la pluma o ácaros en la piel. Y otro, por problemas de hongos. ¿Cuál es el que pueda tener tu pájaro? Si descartamos un tratamiento, que puede ser el de ácaros, porque le hemos echado la gotita, porque sabes que no tenemos ácaros, etcétera, etcétera. Entonces solo te queda, o te queda principalmente el de hongos. Puede haber otros. Pero claro, eso ya es un veterinario que te dé que hacer una tinción, mirar a ver qué es lo que tiene, etcétera, etcétera. Y eso ya muchas veces compensa para algunos pájaros. Pues sí puede compensar, pero para otros no. ¿Qué es lo que hago yo en el caso de que coge y sepa que no son ácaros? Porque puede ser ácaros, le das simplemente una gotita, con un bastoncillo le pegas un poco de front line con un bastoncillo y el pájaro se queda arreglado. Pero ¿y si no son ácaros? ¿Y si son hongos? Pues coge y coge un bastoncillo de estos de los oídos, le frotas en la calva que tenga, le frotas un poco de betadine. Sí, betadine, de esa que utilizamos, utilizamos betadine. Le pones un poco de betadine sin que le llegue a caer los ojos, por supuesto. Es simplemente tintar un poco la piel. Tintar un poco la piel. Eso todos los días le vas tintando un poquito la piel, le vas tintando un poquito la piel y aparte le das un micótico o le das un tratamiento antihongos. ¿Cuál puede ser? Pues hay muchos tratamientos antihongos. No te voy a decir marcas porque cogería y te podría volver otro. Te podría volver loco porque hay muchísimas marcas. Pero coge el antihongo que mejor te vaya para eso. Te aconsejo el de personas o te aconsejo el de pájaros. El que mejor y más fácil te sea conseguir. Simplemente. Yo aquí en Inglaterra conseguiría seguramente a lo mejor el micostastín. Lo podría conseguir más fácil que a lo mejor conseguir un antihongo para de esto, para pájaros. O sea, que sería más fácil. Que si ves tú que no se le quitan las calvas, lo mejor es que coja. Lo lleves a un veterinario y que te lo analice. Es la mejor forma. Pero descarta primero esas dos situaciones. Si ves tú que no son hongos porque... Perdón. Que no son ácaros porque tienes la seguridad de que no son ácaros. Haz lo que te digo. Tinta o pinta como quien dice con un bastoncillo de los besos. Pinta toda la cabeza y luego le echas un antimicótico. Y el pájaro en teoría tiene que coger y tiene que salir la pluma bastante rápido. ¿Vale? Venga, vamos a otra pregunta. A ver. De Aviario Mejouki. Buenas noches, Fernando. Bueno, buenas tardes. Para mí ahora mismo. ¿Cuánto tardan los ejemplares en mudar estando en penumbra? Un saludo. Vamos a ver. Los pájaros normalmente se ponen en penumbra para que los pájaros estén un poco más tranquilos y más relajados. Pensad que es un tiempo en el que el pájaro se pone bastante enfermo en el que tiene que coger y estar lo más tranquilo posible para evitar picaje, para evitar que se asusten por cualquier motivo y peoran perder algunas de las plumas ya sacadas. Entonces, los pájaros deben estar lo más tranquilos posible. No estoy diciendo que le pongamos ahí un baño de... También se puede poner un baño de sales de baño, música clásica, luz tranquilita, suave... Eso es lo que hace que el pájaro se relaje. O nosotros mismos nos hace que nos relajemos. Una sale de baño, música relajadita, casi sin luz... Eso nos deja perfectos. Entonces, lo mismo le pasa al pájaro. Si tú coges y está el pájaro, en teoría, está estresado por la muda. Porque normalmente los pájaros, cuando están en periodo de muda, suelen coger, suelen estar un poco estresados, o suelen estar intranquilos, porque siendo reales, si estuviera en la naturaleza, sería posible... Estaría indefenso para posibles ataques de rapaces o de alimañas o de lo que fuera. Entonces, sinceramente, ¿qué es lo que hay que coger y qué es lo que se debería hacer? Pues muy sencillo. Simplemente es coger y dejarlos tranquilos, dejarlos en penumbra. ¿Y cuánto tiempo tienen que estar en penumbra? Normalmente un pájaro empieza siempre mudando los hombros y termina la cabeza. Cuando tú ya ves que el pájaro está terminando, la mayoría de los pájaros de tu aviario están terminando la cabeza, ya puedes abrir ventanas y ya puedes empezar a que los pájaros son. Pero, pero, abre las ventanas o ponle la claridad poco a poco. Hay que hablar también con propiedad. Hay que hacérselo poco a poco porque no es lo mismo estar en semi-oscuridad o estar en oscuridad casi total a de pronto ¡pum! un flash de luz. No, los pájaros se asustarían. Entonces, tú le vas cogiendo y abriendo hoy una ventana o le vas quitando una cortina, mañana le vas quitando otra y así poco a poco se le van cogiendo y se van se van aclimatando de nuevo a la luz natural. Pero no de golpe, quitando todo de golpe porque entonces el pájaro se estresa también. Los pájaros tenemos que mantenerlo. El mayor problema que tienen los pájaros es el estrés. Uno de los mayores problemas que tienen los pájaros es el estrés. ¿Y cómo debes de coger y cómo debes de evitar ese estrés? Haciéndole cambios bruscos en alimentación, en estado de luz, en cría, que por ejemplo entre el chiquillo corriendo por la habitación. No, los pájaros tienen que estar tranquilos o deben de estar lo más tranquilos posible. ¿Por qué? Porque por mucho que queramos aún tienen el instinto natural y el instinto de estar en supervivencia afuera. A ver, por mucho que lleven los animales o los canarios mismos lleven con nosotros muchísimo tiempo todavía cuando cuando están besos se asustan de nosotros incluso cuando están recién destetados y tal cual están mucho más nerviosos porque no nos conocen y no conocen el ambiente. Tienen el instinto natural de que nosotros somos humanos de que somos los malos etcétera, etcétera. Entonces esos esas personas esos pájaros tienen que aclimatarlos a ti aclimatarlos a tu casa aclimatarlos a los ruidos de tu casa a los ruidos que hay en el aviario y todo eso se hace poco a poco. A ver, si tú coges un pájaro directamente lo tienen a una comida super fuerte y lo pones directamente al piz de agua pues lo más seguro es que se te pegue un bajón el pájaro que posiblemente le sacan cocidio le sacan muchísimas cosas. ¿Por qué? Dices ¡Ay, pero si yo lo he cogido y lo tengo entre algodones! Sí, pero es que no están entre algodones que tenían ellos ese es el problema que no están entre algodones que tenía el hombre el otro lo tenía en un estado en un estado con mixtura y tal o a lo mejor lo tienes completamente comido el pájaro comido mierda hablándome de pronto lo tiene el pájaro comido mierda te lo llevas a tu casa lo tienes una jaula limpia impoluta y se muere el pájaro pero ¿por qué se han muerto si el otro tenía lleno y no se moría por resistencia? le atacan otras bacterias que no estaban en antes que antes tenía resistencia y ahora no tiene ¿por qué? pues porque se tiene que morir por el estrés la mayoría de veces los pájaros se enferman por el estrés la mayoría y sobre todo silvestre los silvestres muchísimo por el estrés la mayoría espero os haya gustado este vídeo seguiré en otro vídeo contestando las demás preguntas y nos vemos en otro vídeo chao chao